A realizar sus últimos cobros iba Arianna Aniel Calatino, pero sus deudores esta vez corrieron con suerte, ya que un accidente de tránsito no la dejó llegar a su destino. Una unidad de transporte público que cubre la ruta 167 la impactó en el preciso momento que ésta se disponía a doblar. Andábamos cobrando sobre la ruta, nosotros andábamos cobrando sobre la ruta todavía. Yo me detengo en el semáforo, donde miro que no la veo ya, donde me regreso, retorno, ya miro que el bus la tiene encima. Si vos estás viendo, ella viene sobre su ruta, ella viene sobre su carril izquierdo porque va a doblar. Pero viene el bus y de viaje, el derecho, se cruza el carril izquierdo y le echó el bus. Le echó el bus y gracias a Dios no le pasó nada, gracias a Dios solo fue la contusión en la pierna derecha. El escenario de este incidente vial fue el sector del Guanacaste y testigos oculares alegaron que Juan José Álvarez, conductor del bus, invadió carril y posteriormente arrolló a la infortunada mujer, quien supuestamente producto al impacto, terminó con una posible fractura en su pierna derecha. ¿Andaba laborando todavía? Andamos sobre la ruta todavía, andamos trabajando todavía. Y cuando me llama, yo todavía la sigo esperando allá en el semáforo y me dice que la chocaron. ¿Y al parecer ella va con una lesión? Va lesionada a la pierna derecha. ¿Y a dónde fue detrás de la arma? Al Belespai, mi cariño. Agentes policiales se movilizaron al lugar para iniciar con las debidas investigaciones, de las cuales se dictaminará una resolución que muestre el grado de responsabilidad de ambos conductores, para de esa forma saber a ciencia cierta quién fue el que provocó el suceso, que gracias a Dios no cobró la vida de nadie. Reportó en Crónica TN8, Christopher Manzanares.